La titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, Aidey Vález Castro, confirmó que a partir del 21 de marzo de este año, la Secretaría de Salud solamente será rectora de los programas del IMSS-Bienestar y que será la federación quien administre al personal medicamentos, reactivos químicos y la operatividad de los centros de salud. Y el IMSS-Bienestar va a ser el responsable del personal, del equipamiento, del abasto, de los laboratorios. Nosotros ya no vamos a hacerlo. Nosotros, ¿cómo quedamos la secretaria y su equipo y todo el gabinete que tenemos como rectores? Nosotros vamos a ser rectores de toda la Secretaría de Salud, de todo el sistema de salud. Esta fue la explicación que les dio la funcionaria estatal a decenas de trabajadores que se manifestaron en el acceso principal de la Secretaría de Salud con incertidumbre por la situación laboral que enfrentarán a partir de marzo. RTG Noticias, Felipe Zurita.